Hola, empezamos este vídeo diciendo a los jugadores del Alavés Fernando Pacheco y Sibera como porteros Defensas con Adrián Marín, Rodrigo Eli, La Guardia, Maripan, Martín, Rafa Navarro, Tachi, Saúl, Simón Navarro y Rubén Duarte y Verdón Medio centros, Aleix Vidal Dani Torres, Fuchus, Javi Muñaz, Manu García, Pere Pons, Pereira, Pina, Guacaso y Guacaso Y delanteros con Burgi, Demirovic, John Quiretti, José Lu, Chumasi, Lucas Pérez y Luis Rioja Mieres y Mieres que se ha ido cedido al Tenerife Este ha sido, como podéis ver, este ha sido el primer vídeo de YouTube